Señora Vaca Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar